¿Has soñado con culebras? Estos sueños pueden tener diferentes significados según el contexto del sueño y la interpretación personal del soñador. Vamos a verlos. 1. Miedo o inseguridad. Si en el sueño la culebra aparece como un animal amenazante o agresivo, esto puede indicar que te sientes amenazado en la vida real, quizás por una persona o situación en particular. 2. Transformación o renovación. Soñar con culebras también puede representar un cambio o proceso. De transformación en tu vida. La imagen de la serpiente mudando su piel simboliza el crecimiento y la evolución personal y puede ser una señal de que estás pasando por un proceso de renovación o cambio profundo en tu vida. Este sueño puede ser alentador y motivador para ti, ya que sugiere que estás en un camino positivo de crecimiento personal. 3. Sexualidad o pasión. En algunos casos, soñar con culebras también puede representar la sexualidad y la pasión. La forma serpentina de la culebra puede evocar imágenes sensuales y sexuales, lo que puede indicar que estás experimentando un deseo reprimido o una necesidad de explorar tu lado más sensual. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este significado también puede variar según el tipo de serpiente que aparezca en el sueño. Por ejemplo, una serpiente venenosa podría representar una sexualidad peligrosa o una pasión destructiva. 4. Traición o engaño. Soñar con una culebra mordiendo al soñador o atacándolo puede indicar que estás siendo traicionado o engañado por alguien cercano. Este sueño puede ser una señal de que estás experimentando una situación de desconfianza o de que hay alguien en tu vida que está siendo deshonesto o manipulador. Es importante prestar atención a la interacción entre el soñador y la culebra en el sueño, ya que esto puede proporcionar más información sobre quién o qué podría estar causando esta sensación de traición. 5. Curación o sanación. En algunas culturas las culebras también son símbolos de la medicina y la curación. Soñar con una culebra puede ser una señal de que necesitas buscar una curación física o emocional para superar una enfermedad o un trauma. La culebra puede simbolizar un proceso de sanación profundo y a veces doloroso, pero necesario para lograr la recuperación total. Si estás experimentando una enfermedad o una lesión física, este sueño puede ser una señal de que necesitas buscar ayuda médica para superarla. Si estás pasando por un trauma emocional, este sueño puede ser una señal de que necesitas buscar ayuda terapéutica para superarlo. En resumen, el significado de soñar con culebras puede variar mucho según el contexto del sueño y la interpretación personal del soñador. Es importante recordar que los sueños son subjetivos y que no hay una única interpretación válida para todos. Si el sueño causa una gran preocupación o ansiedad, puede ser útil hablar con un terapeuta o un profesional en interpretación de sueños para ayudar a descifrar su significado. Nos vemos en el siguiente vídeo de Psicología Online.